Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y os traigo nudos. ¡Vamos allá! Bueno, pues lo primero de todo quiero deciros que no soy ningún experto en nudos. De hecho, dos de estos tres nudos los he aprendido en las dos últimas semanas, pero sí que me gustaría compartirlos con vosotros, porque la verdad es que son muy fáciles de hacer y bueno, pues para el tema de supervivencia, buscas y tal, pues nos van a venir súper bien para colgar hamacas, para hacer refugios con los TAR, para... en fin, para un montón de cosas. En este caso, bueno, pues tenemos el nudo W8. Este es un nudo muy usado en escalada, muy, muy usado. De hecho, es el nudo que se usa para asegurarse con el arnés. Es el nudo W8. Tenemos el as de guía, ¿vale? El as de guía, que bueno, todos lo conocéis, y si no lo conocéis, seguro que os suena el nombre. Y tenemos el Valle Strinke, en este caso de suelta rápida. Voy a hacer tanto el W8 como el Valle Strinke. Voy a hacer un par de versiones para hacerlos de una forma u otra. Y nada, pues voy a cambiar la cámara y os enseño, os digo, cómo hago yo estos nuditos. Vamos allá. Bueno, pues para hacer estos nudos voy a usar un trozo de cuerda. En este caso, bueno, creo que es... no, creo no. Es de una hamaca, una de las hamacas que tengo. Y vamos a empezar con el nudo, con el, como os he comentado, de estos tres nudos había uno que sí sabía hacer perfectamente, porque lo he utilizado mucho, y es el W8, ¿vale? Entonces, con el W8 vamos a usar dos métodos. El primero, que sería el sencillo, el más sencillo, para el cual, pues, podemos hacer un bucle, pues, para poner una piqueta o para enganchar un mosquetón o cualquier cosa. Y para este nudo, lo que tendríamos que hacer sería hacer un bucle. En este caso voy a hacer bien grandote para que se vea. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es dar una vuelta, así a los dedos, ¿vale? Le damos otra vuelta por aquí abajo, ¿vale? Y cogemos esta de aquí y la pasamos por dentro, ¿vale? Entonces, ahora tiramos y ya tenemos hecho nuestro W8. Como os he dicho, este nudo es muy usado en escalada, es el que se suele utilizar, pues, para poner el mosquetón y en las líneas de vida y tal. Y es un nudo súper, súper, súper resistente, porque cuanto más tiras, bueno, como todos los que vamos a ver, cuanto más tiras, más aprieta. Y lo bueno que tienes es que no se afloja, por mucho que aprietes, no se afloja. Vamos a volver a hacerlo, para ello lo voy a deshacer primero, evidentemente. Y volvemos a coger, vamos a, por ejemplo, hacerlo por aquí por el medio. Este nudo se puede hacer, se puede hacer por un extremo, se puede hacer por el medio, por donde queráis. Entonces, cogemos un bucle grande, ¿vale? Cogemos una vuelta a los dedos, ¿vale? Cogemos otra vuelta, voy a coger un poquito más, otra vuelta hasta aquí. Y sacamos este bucle de los dedos y metemos la punta por delante. Tiramos y ya tenemos hecho el doble ocho. Este nudo tiene otra forma de hacerse. Por ejemplo, en escalada, a veces se suele atar directamente la cuerda a lo que es el arnés de seguridad y para ello lo que se hace es hacerlo de otra forma. Vamos a coger una punta. Para hacerlo de esta forma tenemos primero que hacer el mismo método, pero con una sola cuerda. Una vuelta, otra vuelta y aquí cogemos y metemos la punta. Y pasamos lo que es toda la punta, toda la cuerda y lo dejamos tal que así, sin apretar, ¿vale? En este caso, voy a hacer un poquito más grande porque voy a pasarlo por aquí, por este poste. Entonces, va a ser mejor un poquito más grande. En este caso, pues pasaríamos la punta bien por el bucle del arnés o yo qué sé, pues por ejemplo, por un árbol, si queremos colgar una hamaca, lo pasaríamos por detrás, ¿vale? Como en este caso. Y lo que tenemos que hacer es seguir la cuerda en sentido contrario. Por donde pasa la cuerda, pasamos la punta. Entonces, meteríamos por aquí, ajustaríamos a la altura que quisiéramos, lo tenemos por aquí, vemos que viene esta cuerda por aquí, lo metemos por aquí, y seguimos, es esta de aquí, y vemos que pasa por debajo, lo pasamos por debajo, tiramos, vemos que la cuerda sigue por aquí atrás, con lo cual, pues pasamos la cuerda, la punta de la cuerda por detrás, y vemos que viene por aquí encima y se mete en el bucle hacia abajo. Pues cogemos, seguimos la cuerda, y ya tenemos el nudo doble ocho, vamos aquí a colocarlo, tenemos hecho el nudo doble ocho, sin necesidad de tener mosquetón o de tener algún método para anclarlo. Entonces esto, detendríamos aquí, cuanto más tiráramos, más se apretaría, ¿vale? Voy a deshacerlo y lo voy a hacer otra vez. Vamos a ver. Este nudo lo que tiene es que es más engorroso para hacer esto, pero es muy seguro. Entonces, a mí me gusta mucho este nudo por eso, porque es muy seguro. Entonces vamos a hacerlo desde cero. Tenemos la punta de la cuerda, cogemos, hacemos el nudo doble ocho con una sola cuerda, ¿vale? Pasamos por aquí, bien, y ya tenemos hecho el doble, el ocho. Estoy hablando siempre del doble ocho, no. Esto sería un nudo ocho, el doble ocho sería con dos cuerdas. Entonces tenemos hecho el ocho. Pasamos por el árbol, por el arnés, por donde queramos, y seguimos la cuerda que viene por aquí, la seguimos en dirección contraria, ¿vale? Va a hacer un poquito más rápido. Entonces, primero, pasamos por aquí, viene por aquí detrás, viene por aquí encima, se mete por aquí abajo, vuelve por encima y se mete por aquí atrás. Es tan sencillo como eso, hacer un nudo ocho y seguirlo en sentido contrario. Ya tenemos aquí el nudo doble ocho alrededor de, en este caso, de un postre. Bien, vamos a deshacerlo y vamos ahora con el nudo as de guía. Este nudo es muy sencillito y sirve para lo mismo, prácticamente para lo mismo que el doble ocho. Y es para hacer un bucle, pues para poner un mosquetón, para colgar una maca o para lo que sea. Para esto, lo único que tenemos que hacer es un bucle, dejamos aquí el trozo más o menos que queramos tener para bucle y lo atamos. O sea, esto sería como un nudo normal, sería como un nudo normal, pero que luego lo sacaríamos de aquí atrás, ¿vale? Entonces lo metemos por ahí, sin apretar lo pasamos por debajo y lo pasamos por encima y lo metemos por el bucle que nos queda. Tiramos por aquí y ya tenemos hecho nuestro nudo as de guía, ¿vale? Ahí tenemos nuestra cuerda, pues para calgar lo que queramos. Voy a volverlo a hacer. Este nudo también se podría hacer alrededor del poste. Por ejemplo, voy a hacerlo alrededor del poste ahora. Tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es un bucle aquí, ¿vale? Y hacemos lo que se vendría siendo un nudo normal. Pasamos por debajo, o sea, por aquí abajo, subimos por encima de esta cuerda, por debajo de esta y volvemos por encima de la anterior. Apretamos y ya tenemos hecho nuestro nudo as de guía, ¿vale? Un nudo también súper, súper resistente. Bueno, me estoy colgando de él, no me veis, pero me estoy colgando de él y que no tiene problema, pues eso, para lo que queráis. Y ahora, por último, voy a hacer un nudo que seguro que conoceréis todos porque lo ha enseñado nuestro compañero Juanjo, de JJ21, lo ha enseñado en mil vídeos y es el vallestrinque de suelta rápida, ¿vale? Para eso tenemos, pues, por ejemplo, en este poste, por si queremos colgar una hamaca, pasamos por detrás, por la izquierda, pasamos por encima, hacemos un nudo, traemos la cuerda hacia aquí, y volvemos a pasar por encima, y por aquí abajo metemos el bucle, sin llegarlo a sacar de todo, ¿vale? Apretamos aquí y ya tenemos aquí nuestro nudo. Cuanto más apretemos, más tiremos de él, más apretará. Como es de suelta rápida, hacemos así y ya está deshecho, ¿vale? Voy a volverlo a hacer, por si lo queréis volver a ver. Tenemos el extremo, pasamos por encima, lo metemos por aquí atrás, ¿vale? Yo lo que hago es tirar un poquito para que se ajuste un poquito al tronco y no tengamos tanta sobra. Volvemos a pasar por encima, y por aquí abajo, por donde nos queda el bucle, metemos, tiramos, y dejamos para que no se nos escape. Y ya tenemos el nudo hecho. ¿Qué queremos ponerle un seguro? Pues podemos poner aquí un palo, o podemos incluso poner la punta de la cuerda así doblada, ¿vale? Tiramos ahí un poquito, y aquí tendríamos el nudo radio-string que asegurado. Para deshacerlo es tan fácil como tirar. Y nada, pues estos son los tres nudos que os quería enseñar, y bueno, pues las distintas formas de hacerlo, ¿vale? Vale, nada, voy a cambiar la cámara y nos despedimos. Bueno, pues ahí lo tenéis, los tres nudos de cinco formas distintas de hacerlos, y bueno, pues por ejemplo quería hablaros de estos dos, de las de guía y del doble ocho, porque se usan los dos básicamente para lo mismo, para hacer un bucle, pero tienen sus pequeñas diferencias, sus pequeñas peculiaridades, sobre todo en el tema a la hora de desatarlos, porque hacerlo, ya habéis visto, que es muy fácil, tanto uno como el otro, pero a la hora de deshacerlos, yo por ejemplo veo más difícil de deshacer el doble ocho, que el as de guía. Sobre todo cuando tiene mucha tensión, se quedan las cuerdas muy muy prensadas, y cuesta, cuesta, ahora en este caso no, porque están flojas, pero cuando están muy muy tensadas, cuando les hemos aplicado fuerza y tal, son más difíciles de hacer, de deshacer, perdón. Sin embargo, en este caso, en el as de guía, también, a lo mejor si está muy apretado, puede resultar un poquito difícil, pero en el doble ocho tienes dos cuerdas, y en este solamente tienes una, y tirando un poquito, así, con un poquito de maña, un poquito para aquí, tirando de esta cuerda de aquí, pues es, creo yo, es mucho más fácil de deshacer, ¿vale? De aquí ya tenemos deshecho. Y bueno, el vallestrink, pues, suelta rápida, para eso, para eso se ha hecho con suelta rápida, para que sea rápido de suelta. Y nada, compañeros aventureros, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya si os ha gustado, ya sabéis, me lo podéis poner abajo en los comentarios, oye, pues me ha gustado mucho este vídeo, o haz así más vídeos de estos, o mira, no los hagas, porque no sabes de nada. Si os ha encantado, pues ya sabéis, le podéis dar un like, y lo podéis compartir, y ya si os ha encantado y no lo estáis, pues cogéis, le dais aquí arriba a la campanita, o le dais abajo a suscribirse, o le dais arriba a la campanita, y yo qué sé, pues hacemos aquí una fiesta colgada, ¿vale? Así que nada, aventureros, lo he dicho, muchas gracias, y nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 ¡Chao!